Sí, ah, sí. O esperen, ya en el segundo. Bueno, chao. Gracias por recibirme en esa institución. Es lindo. Es un reto para mí, un reto para mi familia. Y feliz porque se logra el sueño por el que toda la vida luche. El sueño de mi hermano, que hoy está en el cielo. Y la verdad es que, bueno, esta camiseta refleja muchas cosas para mí. Refleja muchas cosas para mí porque siempre he sido de esta casa, esta camiseta y creo que este momento no tiene comparación. Después del nacimiento de mi hijo, creo que es el día más, más esperar a mí. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Qué lindas palabras.